Cumbia De los queridos de la casa Mira como baila mi mamá En la noche me ha dejado de pasar Y el mundo se junta bailando Y hoy en día irí gozando Cumbia, cumbia Pero me voy a ir a cumbia, cumbia Pero me brinda Cumbia, cumbia Pero te mira cumbia, cumbia Tú estás haciendo solo por todo Y tú bailando a un rey la gente Y cuando hay los veneno pinte manos Y ahora me he decidido entre los pies Mira como baila mi mamá Pero te mira como el hermano del pasado Y con un sueño Estás bailando Y hoy en día iré gozando Cumbia, cumbia Pero no baila cumbia, cumbia Pero te mira cumbia, cumbia Pero te mira cumbia, cumbia Pero te mira cumbia, cumbia Y ahora te mira cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!